Don Víctor Murillo es uno de los testigos que se ha venido reuniendo con toda la directiva de las 16 dispensarios para poder lograr hacer un sueño realidad. Creo que donde estamos sentados hoy es un fruto de trabajo de todos ustedes, porque esto no lo da la institución. Yo sé perfectamente lo que han sufrido, lo que han pasado, por eso cuando asumí la dirección provincial fue un reto grande, dejar de que ustedes sean los que tengan que viajar a gestionar a Quito, medicina, médicos auxiliares, ese es el trabajo del director provincial, para eso nos pagan. No tenemos que andar que los dirigentes enviándolos a que sean a Quito o a Guayaquil a hacer las gestiones. Desde ese tiempo que estoy aquí ningún dirigente ha tenido que ir a gestionar absolutamente nada a Quito. Ese es mi compromiso con todos ustedes, con la misión de nuestra institución. Y cuando lo deje de hacer presentaré mi renuncia porque no estoy contribuyendo al objetivo que hacen ustedes, los afiliados al seguro campesino, que son nuestro motor para poder seguir trabajando. Quiero comprometerlo este momento públicamente y agradecerle al señor alcalde y agradecerle por el apoyo brindado silencioso, porque nunca lo ha hecho público. Pero siempre nos ha llamado, aquí están nuestros dirigentes de Palosolo, Curitejo, La Chuba. El Cantón Piñas está bien atendido. No he, hasta he sido notada, político, pero tengo que reconocerlo, porque él ha sido el que nos ha brindado el apoyo y el contingente, como está aquí el presidente de Curitejo. Así que yo quiero pedirles una vez un aplauso al alcalde por habernos acompañado el día de hoy. Manténganse unidos, el seguro campesino más que trabajo es unión. Ustedes saben perfectamente con los aportes y junto al personal operativo es con quienes se puede hacer proyectos o cualquier objetivo que tengan en común.